Frenar en una autopista puede ser muy riesgoso, pero Franco lo logró. Puso balizas y rescató al perro perdido. Otro auto le dio una correa y le consiguieron dueño en el momento. Se lo llevó una conductora que había quedado enredada en medio de todo eso. Bienvenidos al Flash Chat Express. Llegó el volantazo. Unión por la Patria consiguió armar lista única con Sergio Massa y Agustín Rossi como candidatos. Se va a janguado de Pedro Iscioli. López Murphy hizo lo mismo en Ciudad y se va con Patricia Bullrich. ¿Qué va a pasar con Carrió? Se lo preguntan todos. Tres cortitas y al pie. La mamá de Cecilia convocó a todo el Chaco para marchar el domingo junto al papá de Paulina Levos y la mamá de Ángeles Rawson. La causa complica cada vez más al Clan Sena. En Jujuy, Morales reabrió la negociación salarial con los docentes. Ofreció 200.000 pesos brutos y no descontar los días de huelga. Se despide Riquelme y juntó a todos para la fiesta. Escalano y confirmó que juega, pero no va solo. Prometió llevar al cuerpo técnico de la selección. Se suman Paredes, Di María y Si Román dijo la verdad, Leo también.